Solo he visto una pequeña parte del mundo Rumbo donde nadie sabe Dame el corazón más puro como hacías antes Como antes de marcharme Si me pides un deseo de tener el tiempo Para aclarar mi pensamiento Para renacer de nuevo Una flor en el invierno Si pides un deseo Estoy aquí cruzando este mar Buscándote en esta eternidad Estoy aquí mi estrella fugaz ¿Dónde andarás?